Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias de Marte con toda la actualidad del planeta rojo. A partir de ahora ampliamos nuestra cobertura informativa a todo el sistema solar con las últimas noticias que se vayan produciendo. Esta semana hablamos del histórico experimento de Curiosity en Marte y como curiosidad veremos cómo debería haber funcionado el sistema de enterramiento del topo del módulo InSight. A continuación hablaremos de la supercámara que Japón enviará a Marte en 2024, del estado actual de la misión Marte 2020 y la participación de hispanos en las misiones de la NASA. Nuestro primer viaje por el sistema solar nos llevará a conocer el inicio de un nuevo ciclo del Sol, el histórico hallazgo de posible vida microbiana en Venus y el pasado, presente y futuro del planeta vecino. También veremos la gran tormenta que se avecina en Júpiter y las nuevas evidencias de la actividad geológica de la luna de Saturno encelado. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. El rover Curiosity acaba de realizar un histórico experimento en su búsqueda de señales de vida en Marte. Desde su llegada al planeta rojo han pasado ocho años hasta que el equipo de la misión ha encontrado el objetivo rocoso Meri-Anning 3, que es geoquímicamente homogéneo e idóneo para lo que se denomina experimento de química húmida, cuyo objetivo es detectar moléculas orgánicas entre la arena. Este importante y único experimento consiste en agregar a cada muestra de tierra un reactivo líquido diferente antes de analizarla. Cada uno de los reactivos reacciona de forma distinta al contacto con la arena, por lo que cada experimento arroja una luz ligeramente diferente sobre qué compuestos que contienen carbono se encuentran dentro de la muestra. Mientras se esperan los resultados con gran expectación, Curiosity utilizará el tiempo y su energía para continuar monitoreando la atmósfera polvorienta actual en Marte, así como la interesante química de las rocas en esta ubicación. Durante los últimos meses hemos venido informando del penoso proceso que ha supuesto para los responsables de la misión Inside enterrar el topo de la sonda de calor al fallar el mecanismo de soporte durante el primer intento. Pero pocas veces hemos visto el funcionamiento de este sistema que, como curiosidad, podemos ver hoy en esta animación esquemática creada por el Centro Aeroespacial Alemán durante la campaña informativa de la misión. Su nombre es Experimento de Propiedades Físicas y de Calor HP3 y fue desarrollado por la misión con el objetivo de medir la temperatura interna del planeta y comprender mejor la estructura y el estado del núcleo y el manto, así como el desarrollo térmico de Marte. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, HAXA y la Empresa de Radiodifusión Pública de Japón han decidido desarrollar conjuntamente una cámara de ultra alta definición capaz de filmar imágenes 4K y 8K en el espacio para su futura misión a las lunas de Marte. HAXA está desarrollando actualmente la nave espacial MMX que se lanzará a Marte en 2024 con el propósito de aclarar el origen de las lunas marcianas y el proceso evolutivo del sistema de Marte. Se trata de una misión de retorno de muestras de alto perfil internacional que tiene como objetivo realizar observaciones científicas de las lunas marcianas Phobos y Deimos y de Marte, así como aterrizar en Phobos para recolectar muestras de su superficie y traerlas a la Tierra. En este sentido cabe destacar que ya se han encontrado compuestos orgánicos en los minerales de carbonato de un meteorito marciano que se han conservado durante más de 4.000 millones de años. La misión Marte 2020 con el rover Perseverancia y el helicóptero Ingenio a bordo prosigue su viaje a Marte sin novedad. Al cierre de esta edición ya ha recorrido 50 millones de kilómetros, como nos muestran los ojos del Sistema Solar en millas y en tiempo real en esta aplicación pública de la NASA que ya dimos a conocer en vídeos anteriores. Como se sabe, los hispanos contribuyen de múltiples maneras y en muy variadas funciones a las misiones de exploración de la NASA. Desde astronautas a directoras de comunicaciones, investigadores, ingenieras, profesionales médicos y muchos más. Por ello, la agencia estadounidense celebra el mes de la herencia hispana 2020 y ha editado un vídeo donde presenta algunos de estos hispanos y que podréis ver en el enlace que dejaré en la descripción. Expertos internacionales anuncian que el Sol se ha despertado de su último sueño y acaba de iniciar un nuevo ciclo. A medida que las manchas solares y las erupciones signos de un nuevo ciclo solar burbujean en la superficie del Sol, los científicos anticipan una ráfaga de actividad solar durante los próximos años que afectará a nuestras vidas y a la tecnología en la Tierra, así como a los astronautas en el espacio. Aproximadamente cada 11 años, en el punto álgido de este ciclo, los polos magnéticos del Sol se mueven. En la Tierra eso sería como los lugares de intercambio de los polos norte y sur cada década, y es cuando el Sol pasa de lento a activo y tormentoso. En su punto más tranquilo, el Sol está en el mínimo solar. Durante el máximo solar, el Sol brilla con llamanadas brillantes y erupciones solares. En este vídeo se observa el disco del Sol desde los telescopios espaciales a medida que pasa del mínimo al máximo en el ciclo solar. A partir de datos obtenidos por los telescopios ALMA en Chile y el JCMT en Hawái, un equipo internacional de astrónomos ha anunciado el descubrimiento de una molécula conocida como fosfina en las nubes de Venus. En la Tierra este gas solo se produce industrialmente o por microbios que prosperan en entornos libres de oxígeno. Aunque la proporción de la fosfina encontrada es baja, apenas unas 20 moléculas por cada mil millones, la hipótesis de que su origen sea biológico gana fuerza, ya que habiéndose valorado la incidencia de la luz del Sol, los minerales lanzados hacia arriba desde la superficie, los volcanes o los relámpagos, estas ideas se han descartado, pues se ha descubierto que cualquiera de estos factores no biológicos solo podría producir una diezmilésima parte de la cantidad de fosfina detectada por los telescopios. Aunque las nubes altas de Venus tienen temperaturas de hasta unos agradables 30 grados Celsius, son increíblemente ácidas, con un 90% de ácido sulfúrico, lo que plantea problemas importantes para los microbios que intentan sobrevivir allí. El equipo cree que su descubrimiento es significativo porque pueden descartar muchas formas alternativas de producir fosfina, pero reconocen que confirmar la presencia de vida requiere mucho más trabajo. Nuestro misterioso planeta hermano Venus pudo haber tenido agua y océanos. Sin embargo, el Venus de hoy presenta un rostro diferente con un ambiente incomparablemente caluroso e inhóspito. Acechando en su atmósfera masiva están las pistas de cómo un planeta pasó de un estado oceánico al estado abrasador de hoy. Y dentro de esa atmósfera, particularmente que debajo de las nubes, hay un laboratorio químico abierto al descubrimiento, conexiones a océanos, quizás a volcanes que entraron en erupción más recientemente, o incluso a la historia de los últimos mil millones de años de un planeta que comenzó su vida como la Tierra. Esos volcanes y esos paisajes rocosos están ocultos a nuestra vista, y sin embargo están esperando que regresemos mientras ponemos a Venus en su contexto. Comprender la química extraordinaria de Venus es el primer paso para descifrar cómo la evolución de la habitabilidad puede desarrollarse en miles de millones de planetas más allá de nuestro Sistema Solar. Con la vista puesta en un futuro muy cercano, la NASA está considerando el proyecto Veritas para convertirlo en la próxima misión de exploración de Venus. El programa de descubrimiento Veritas tendría como objetivo revelar el funcionamiento interno del misterioso planeta vecino de la Tierra. Imagina la Tierra. Ahora llena los cielos con densas nubes de ácido sulfúrico que oscurecen el Sol, hierve en los océanos aumentando su temperatura a 500 grados Celsius y aumenta la presión del aire lo suficiente como para aplanarte como una tortita. Y tendrías lo que es ahora Venus, un planeta rocoso similar en tamaño a la Tierra pero muy diferente en casi todos los demás aspectos. El concepto de este artista de los volcanes activos en Venus representa una zona de subducción donde la corteza en primer plano se sumerge en el interior del planeta. Este otro concepto muestra la nave espacial Veritas usando su radar para producir mapas de alta resolución de las características topográficas y geológicas de Venus. Las nuevas imágenes de Júpiter y su luna Europa, tomadas recientemente por el telescopio espacial Hubble cuando el planeta estaba a 646 millones de kilómetros de la Tierra, están brindando a los investigadores un informe actualizado de su turbulenta atmósfera con la aparición de una nube y notable tormenta de color blanco brillante que viaja alrededor del planeta a 560 kilómetros por hora. La observación de varias longitudes de onda en luz ultravioleta, visible e infrarroja ofrece una vista pancromática única que proporciona información sobre la altitud y distribución de la neblina y los patrones de nubes en constante cambio. Las zonas más altas se ven rojas como resultado de las partículas atmosféricas que absorben la luz ultravioleta, mientras que las áreas azules la reflejan. La NASA ha publicado las vistas infrarrojas globales más detalladas jamás producidas de la luna encelado de Saturno, que según los datos obtenidos, evidencian que el hemisferio norte ha resurgido con hielo de su interior. Los científicos utilizaron datos recopilados por la nave Cassini durante 13 años de exploración del sistema de Saturno para obtener imágenes detalladas de la luna helada y revelar su actividad geológica. Desde 2005 se sabe que la luna encelado lanza enormes columnas de hielo y vapor de un océano que se encuentra debajo de su corteza helada. El nuevo mapa espectral muestra que las señales infrarrojas se corresponden con esa actividad geológica, que se ve aquí fácilmente en rojo en el polo sur. Ahí es donde la llamada franja de tigre rompe el hielo y el vapor de su océano interior. Esta ilustración muestra cómo puede ser el interior de encelado la luna de Saturno, con un océano de agua líquida global entre su núcleo rocoso y la corteza helada. El grosor de las capas que se muestra aquí no está a escala. Muchas gracias por tu atención y recuerda que tienes un vídeo actualizado cada semana. Saludos cordiales y hasta la próxima.